Vale, continuamos, chicos. Slakoth. I mean, I don't know about who is the best. I just don't get why there are so many. So many Joestars. I mean, of course, it's the same as the as the anime. The anime always has so many. So many Joestars. So, yes, it is true. It is canon, right? I guess. I don't know. That's the only thing that I learned. Piedra oval. Juegas con piano. Me gustaría verte jugar a algo en tiempo real. O sea, ¿fuera de Pokémon? ¿O a qué te refieres? Encantado, Brawl. Brawlmanin. Esto... Ah, este sitio, es verdad. Algo que no sea por turnos. Ya, es que a la gente le gusta mucho que juegue a Pokémon también, Brawl. Pues mira, estoy también jugando a veces al Metal Gear Solid 2. Algún día también jugaré al Crash Bandicoot. Así que también es una idea, ¿no? Tenía pensado, por ejemplo, jugar a Crash el próximo... Pues no sé si pasado mañana, por cierto. O mañana incluso. No lo sé, tengo que mirarlo, tío. Pero lo podría jugar, que quiero jugarlo entero desde el 1 hasta el 3. Y después el 4. Y si puedo encima hacérmelo 100%, mejor. Con piano mando todo, ¿sabes? Sí, exactamente. La trilogía y el 4, sí. Es que a la gente le gusta mucho el Pokémon, que lo haga randomizer. En fin, sí, hay muchas cosas. ¿Qué pasa, Fampi? Imagina eso que va... Que nunca falte el kebab, ¿eh? Madre mía. Karim Kebab. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? También me pongo a tocar música en directo, Brawl. Así que a lo mejor mañana podría marcarme un Crash. Hostia, tío. A ver, yo no creo que me lo haga en una semana. Aparte que yo solamente juego en directo, así que... Si a lo mejor lo hago en directo, pues podría durar... No sé cuántos, tío. No sé cuánto podría durar. ¿Qué te ha pasado? ¿El qué? ¿El qué me ha pasado? ¿De qué? Yo estoy bien. No sé a qué te refieres. ¡Ah, la barba! Bueno, pues que llegó un momento en el que me la quito. Estoy súper cómodo así. Fácil, ¿verdad? Ah, azote... No creo... Bueno, sí, me lo voy a poner. ¿Por qué no? Escúchame, cuando llevo ya 3-4 semanas con la barba, tío, ya lo que quiero es quitármela. Y de verdad que estoy súper cómodo así, ¿eh? Tú sabes lo que es que ahora ya estás... Que no sientes apenas nada de pelo. Eso es genial. Además, es perfecto porque yo encima tengo dermatitis. Así que... A mí me viene de perlas. Cosplay de Heisenberg. Sí, claro. Sí, claro. Mira, me pagan 1.000 euros, Sergio, y a lo mejor me lo pienso, ¿vale? Te lo prometo, me lo pienso. ¿Quieres ser mi rival? ¿Cómo? ¿Cómo, Susi? ¿Qué dices? ¿Y eso? Vale, este sitio, entonces. El pueblo, Hanna. Vale, tengo que levantar la silla 8 veces, por cierto. Perfecto. Perfecto. Dame ahí Super Balls. Que las necesito todas. A ver. Eso lo dice la última compañera del último juego de Pokémon. Todo el rato, cada vez que te la encuentras. Hostia, ¿qué coñazo? Ponle un poco más de peso a la silla. Claro, le pongo unas mancuernas, ¿no? Le pongo unas mancuernas y de 10 kilos cada una, no sé, algo así, ¿verdad? Venga. A ver, ya también tengo que mirar como, no sé. No, mira. O la soy yo, quiero ser mi rival. Ya, es verdad. Eso es verdad que en el último Pokémon pasa mucho, sí. ¿Puedes cambiar el botón de correa a la 440 para poder memorizar esa nota? No. I don't know about that, Joseph. I guess. I don't know. I never... Dio is always walking out and then in, so I don't know if he's going to come back. He will probably do, so... I have no idea. Pues mientras tanto... Pues mira, Manin, eso. Mañana, si quiere, le doy a Crash. A ver qué tal sale la cosa, que le tengo ganas también, ¿sabes? Y a ver qué tal. Hola, Sergio. Hombre, es que esto es más cómodo, tío. Vale, ahora tengo que luchar otra vez contra otro de estos. No. Vale. El Bullpix, a lo hora. Sí. 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 ¿Esto qué es? Ah, bueno, sí. He's fighting Jotaro. Wait. I have no idea. I don't remember the characters. Oh, yeah, because you are his grandfather, right? Oh, God. I don't remember the anime. ¿Mi Pokémon favorito en Sol y Luna? No te sé decir. Es que hay muchos, tío, que son muy chulos. Yo recuerdo que me gustaba en sí el... Bueno, obviamente, Raulet y su evolución. De Ziduai me gustan mucho. Pero no sé cuál es mi favorito. La verdad. 9, 10, 11. Vale. Voy a llevar al menos hasta 15. Bueno, mientras tanto. Yeah, the grandfather. Vale. Vamos a ver una cosa. Vamos a poner de nuevo el directo de TikTok. Otra vez dando problemas. Vale. Entonces tengo que levantar la silla 11 veces, ¿eh? Venga. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9, 10, 11. Hostia, lo malo es cuando juegue a Pokémon por la noche. Mis padres estarán durmiendo y es como... ¡Estás haciendo ruido! ¡Deja de hacer ruido, hombre! Eso me preocupa, ¿eh? ¿Esto qué es? Stoutland. Registrar los datos de Stoutland en el Buscamontura. Joder. Claro que puedo. Se me va el aliento, pero ya está. Es lo único que me pasa, ¿sí? Ya, ya lo sé. En el primer directo la lié partísima. Porque le di sin querer al... Le di sin querer aquí a la parte esta del micrófono y se cayó la... El protector del micrófono se cayó. Es que me encanta, tío. Hombre, a ver. 11 veces he levantado este sipote, normal. Normal que esté aquí respirando a tope. Y dice Pokémon Ultra Sun or Ultra Moon. Yes. I play the original one, not the ultra... Ok. Not the ultra version. Hostia, tío. Hola, José Ibiza, hombre. Es que lo tengo puesto más rápido. Esto lo he puesto en la velocidad del emulador que diga de la 3DS más rápido, ¿sabes? Pues mira, este es un piano Roland FP60, Sergio. Cuesta normalmente mil euros y pico. La DS. Sable místico. Vamos a poner mejor anclaje. Está muy bien, sí. Y además pronto me voy a pillar una guitarra con teclas, así que va a ser incluso mejor todavía. Uno. I have no idea. I really don't care about the anime stuff of JoJo's, so I have no idea. Hey, Abelatox. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo te ha ido el directo? Ayer estuviste contra el... el Jozora, ¿verdad? ¿Cómo te ha ido, tío? Que además es que eras con el nivel 1, cabrón. Eso es difícil. Me encanta cómo sale un Megalatias aquí por la cara. Nivel crítico 1. Madre mía. Madre mía, tío. Es que eso es muy difícil, ¿eh? I really don't care, to be honest. So, yeah, whatever. I guess Jotaro is going to win. I have no idea, dude. Whatever. I don't care. I'm not really into anime from so many months ago, so yeah. I also stopped watching JoJo's, like, maybe half a year ago, so I have no idea. Oh, Arcanine. Qué guapo. Ojalá un Arcanine Shiny, tío. Diez horas. Copón. Y yo, eso, eso literalmente está infravaloradísimo, ¿sabes? Infravaloradísimo, tío. Ojalá que sea, que te lo valoren, de verdad. Porque, madre mía, tío, eso no es nada fácil. Ya de por sí me costó muchísimo pasármelo o jugar un poquito con el nivel 1. Así que imagínate. Pokémon Ultraluna. El último Pokémon de la 3DS. Hombre, el Arcanine del Arceus, sí, es verdad. Sí, es verdad, sí. Tengo que encontrarlo. Todavía no he encontrado un Arcanine en el Arceus. I don't... Eh. I would like that there are going to appear more animes, not only JoJo's, so... Rattata. Nice. Bueno, es Randomizer, no es Mods. Es una especie de programa que hace que los Pokémon sean aleatorios. Que, por ejemplo, te aparezca un Legendario salvaje. O un Pokémon mítico. O este es directamente salvaje. O sea, mira mis Pokémon. Mis Pokémon son un Metagross... Bueno, perdón, un Mantlax, un Deoxys, Lugia, Meloeta y Kindra. Yo creo que no es Mods, pero sí es verdad que está cambiado a posta para que sea interesante. ¿Esto es lo de los huevos? Sí. Nah, entonces no quiero nada de esto. Hola, Giorno. Another Giorno user fuck my life. Otro puto... Otro puto personaje de JoJo's está en mi chat de YouTube. Me cago en la puta. Vale, no sé si este tipo es siniestro. O algo. Ah, bueno. Pues no sé qué tipo es. A ver, yo creo que puede ser un tipo distinto a Normalde, está claro. Venga, el Donald Trump, por supuesto. No sé qué tipo es. ¿Es volador? Oye, pues... ¿No se me ha guardado el bot? ¿No? ¿Cómo que no se te ha guardado el bot, a Veratox? No me lo puedo creer. ¿Y eso? Coño. Debería quedarse guardado, ¿no? En YouTube, al menos. Qué narices, hostia. No me fastidies, tío. Hombre, yo creo que se debería haber guardado en algún lado. Al menos en Twitch, sí. Eso, eso lo ha grabado, hombre. Yo, por ejemplo, lo estoy haciendo así. Lo grabo para YouTube y luego ya lo subo. Los vídeos, ¿no? Uh, Skarmory, qué bonito. Me encanta Skarmory. Sudo-budo. Bloqueando la entrada, como siempre. Vuelvo energía. Están sin audio, ¿y eso por qué? Joder, qué putada, ¿no? A ver si sale algún Pokémon distinto. Nada. Ah, bueno, ya. Claro. Obviamente tiene Copy. Maltito King 2 Gears, tío. Tenía que poner Copy también. Me da mucha pena eso, ¿eh? Ya. Es una pena, tío. Porque mira qué guay salen las cosas, pero no. El Copy tiene que estar ahí siempre. Ya. A ver qué sale aquí. Un Fesant. Venga. Vamos a utilizar anclaje aquí, con este. Acarado. Vale, a ver, claro. Hombre, al menos quiero ver la parte donde te lo pasa a nivel 1, tío. Que eso sé que es muy difícil. Quieres que no, eso me interesa, tío. Vale. Vale, vamos a ver. Tabla fuerte. Buf. Ready Ice. ¡Re-Re-Re-Ice! ¡Re-Re-Ice! Sí, claro, se ve lo a YouTube, no hay problema. ¡Uh! ¡Mega Lakazan! ¡Qué guapo! Me encanta el Lakazan. Pero no lo voy a capturar. Vale, a las seis y media. A ver si sale alguno más chulo. Uy, Smirgal. Ok. ¿Cómo se han encontrado mi canal? Porque, bueno, si yo soy español, ¿cómo se han encontrado mi canal? ¿De dónde están ustedes? ¿De dónde están? Lo mismo sucedió con Dio y otro Joe Starr. I'm from my house. Pues sí. Y yo, es que no sé por qué que me viene gente así. Hostia, mira, una ultra bestia. Curioso. Ok. I guess. Ah, you're American. Ok. That's cool. Greetings from Spain, I guess. I guess. Yeah. El tío me viene desde América, el tío, viendo mi directo, compadre. Qué fuerte, ¿eh? Nada, no tiene pinta de que salga algo más fuerte o no. A mí las ultra bestias tampoco me llaman mucho la atención. Quizás. No sé si hay alguna que me guste. Bueno, necrozma, ¿no? Pero ya está. ¿Es una ultra bestia? No, necrozma es un legendario, es verdad. No, pero no sé. ¿Por qué juego con el piano? Porque soy Sir Teclas. Si me llamo Sir Teclas, es que soy el señor de las teclas. Claro. Soy pianista. También. Creo que tiene sentido, ¿verdad? Porque ya, es que hay gente que me pregunta por qué juegas con las teclas. Ya. Yo que te quedo, ¿qué le digo? Es verdad. Es como... Pues porque sí. Supongo. No sé. Es mi nombre. Soy pianista. Lo tengo... No sé, todo. 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 Pues así me han venido preguntas un montón, ¿sabes? Claro, es como por qué juegas con mando, claro, claro. Sí, tía. Bueno, ya está. Este tipo... Este tipo eléctrico, creo. Voy a utilizar Anclays otra vez, supongo. Así mismo. Vale, tres. Venga, Lugia está fuerte ahora. Poco a poco. Voy a poner a Lugia un poco. Venga, va. Los Maru, es tu turno. Dale caña. Ahí, ahí. Vámonos. Pedazo de Lugia ahí. Qué guapo ahí. Vámonos. Vamos a poner Puño Mareo, por ejemplo. Qué raro suena así. Golpe crítico, joder. Ah, esquivado el ataque. Voy a utilizar Puño Mareo otra vez. Doble bofetón. Vale. Nivel 21, 4 y 5. Vale. Vamos a tener que coger otra vez la silla, chicos. ¡Yupi! Míralos a estos dos, haciendo sentadilla continua. Míralos. Parecen ranas. ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh, hi! ¡Ya! Yo haré lo no que... Sí, supongo que estoy preocupando mi negocio, así que... Ok. ¡Claro! Quiero decir, YouTube es un lugar extraño. A veces, tengo... Yo-Yo's stands o algo así, así que... Perfecto, Avel. Que vaya muy bien. Gracias por venirte y por traerte a la gente, tío. Un abrazo. ¡Hostia, Metagross! ¡Mega Metagross! ¡Hala! ¿Y yo esto qué es? Espérate de momento. Vamos a ir a por Mega Metagross, anda. Que está fuerte la cosa. Venga. 2, 3, 4, 5. Ok, see you later. 1, 2, 3. ¡Joder! Voy a tener que hacer otra vez, Silla. Tengo que hacer ahora 2, por ahora. Rueda fuego, supongo. Un... Curioso Pokémon con anclaje. Suena súper raro ver ese movimiento saliendo una cadena de su cuerpo, tío. Más raro, tío. A ver, ¿dónde están las pociones? Aquí están. Entonces, ¿qué os parece que el próximo día empiece el Crash? Mañana, por ejemplo. Ah, este bit, este tío, es verdad. Me había olvidado de él. Ladio, es verdad, me había olvidado el nombre. Ah, el equipo es cool, es verdad. Marowak. Mira, mira cómo está ahí, en plan... ¡Tengo el poder en mis manos! Vale, a ver. No sé qué tipo es, así que voy a utilizar el Sable Místico. Oh, ok. Tiene impulso, da igual. Da igual que quiera subbajar mi velocidad de movimiento. Porque puedo volver a utilizarlo. Vale. Absolutamente cierto. Vamos a poner ahora... Vamos a poner a Meloita un poco. A ver qué hace. Tiririrín. Vamos a utilizar Onda Anómala. Estello. Puedo utilizar esto, a ver si funciona. He evitado el ataque. Encima este me está bajando la precisión. Joder. Otra vez. Otra vez, ¿y yo? Nada, no puedo darle. Bueno, pues voy a tener que cambiar el Pokémon. Visto lo visto. Joder. Chris. Dale caña, Chris. Vamos a poner hueso sombrío. Nada. Vale. Vale, no le hace efecto el fantasma. Vamos a utilizar bichos. Coño, pues sí. Perfecto. Vamos a poner a Ghibli otra vez. Hostia, mega la Kazan. Guau. Vamos a poner roba sombra, entonces. Hostia, este tío es fuerte. Ah, bueno. GG. Facilito. Cuatro. Uy. Y cinco. Y seis. Voz cautivadora. Vale, este tipo de... Este tipo de hada... Pues la verdad es que este tipo de hada está muy mal, así que no voy a prender el movimiento. Ese es el centro Pokémon aquí delante está muy bien, que me da... Está muy bien ubicado. Mira qué somaco tengo. Pues nada. Ha sido como... Hola, ¿qué tal? Voy a por ti. No, no voy a por ti. Adiós. Revivir es... Nice. Gracias. Sí. Vale. ¡Oh, Squirtle! Hostia, un Squirtle con intimidación. No me lo puedo creer. No, no lo voy a pillar. Quiero un Shiny. Qué fuerte me parece. Un Squirtle con intimidación. Qué fuerte, tío. Tú muerto. Es lo que hay. Tú te callas y lo asimila, Fae. Tú te callas y lo asimila. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ay, Dios. Hostia, vaya Pokémon a la izquierda, ¿no? Vamos a utilizar esto aquí. ¿Este cuál era? Ah, Veneno X. Vale. Ja, ja, ja. Fae, aquí no puedes... Aquí el que elige quién lo ha pillado o no, soy yo. Sorry, not sorry. Es lo que hay. Siete. Ocho. Joder. Dejad de subir de nivel. Mamones. Dejad de subir. No. No. No quiero que subáis de nivel. No quiero ponerme más fuerte, por favor. En verdad, no estoy cansado. Estoy bien. Nada, panda de pringados. Vamos a curarlo, anda. Que pobre... Que mis Pokémon están ya friticos. El Weasel se ha tirado un pedo cósmico. ¿Ah? ¿Por el movimiento que ha recibido? Creo que quizás no voy a comprar tantas Super Bowls esta vez. 45. Que luego van a pasar a Super Bowls. Tengo que dar el tarjetazo y ahora tengo que pillar toda esa, ¿sabes? Y no me interesa. Lo que sí que debería pillarme son Super Pociones. Y luego para curarlo verás tú. Por ejemplo, ¿ves? Así ya con esto ya tengo cósicas. Muy bien. Oh, oh. Oh, oh. Fae está haciendo de las suyas, ¿verdad? A ver qué ha hecho. A ver qué hay que hacer ahora. ¿Ves tú? Lo sabía. Lo sabía, tío. Venga, va. Cinco lunges, ¿eh? No sé qué tipo es este. Venga. Condena Silvana. ¿Esto qué es? ¿Y yo? ¿Qué tipo es este? Venga. Hostia. Bueno. Cuatro. Uno. Y dos. Y dos. Y dos. Otro más. Y dos. Vale, y ahora la silla. Ya que estamos, vamos a hacer silla también, ¿vale? A ver. Nueve. Tirtouga. Tirtouga. Vamos a poner a... Hostia, que mis Pokémon son un poco... Bueno, voy a poner a Susie. Susie. Es tu turno. Dale caña, Susie. Venga, vamos a darle una luz aniquiladora. Al carajo. Buena, Susie. Buenísima. Dios. Pero no te hagas daño, ¿no? Vale. Venga, va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. ¡Uy! Y nueve. Necesito más espacio. Literalmente estoy muy chico. Es que no tengo espacio aquí, tío. Es una putada esto, de verdad. Pero es que no tengo espacio. Estoy deseando ya tener mi propia casa, tío. Y tener mi espacio, por fin. De verdad, ¿eh? Isa. ¿Qué haces? ¿Que no estoy en la feria? Pues porque voy esta noche. Sinvergüenza, dice. Así que hay una sinvergüenza. Escucha. ¿No estás venido con nosotros? No te diría el escenario. Ya me he dado cuenta. Es que ha sido sin querer. Me he dado sin querer con... Se me ha pasado un poco ahí el piano y le he dado sin querer. Sentadillas con el cubata cuando quieras. Hombre, yo cuando tú quieras. Vamos a hacer ejercicio. Hombre, esto del Pokémon me está dando unas piernas de la leche, Loren. O sea, Loren e Isa. A ver si sale aquí algo. Uf, entre la sentadilla, los lunges, el peso muerto de la silla. No vea, ¿eh? A tope. A ver si sale algo aquí. ¿No había otro Pokémon aquí o algo? Ya ni me acuerdo. Hostia, Piplup. Fae, tú querías este, ¿no? Pues adiós muy buenas. No lo vas a tener. Soy muy malvado. Claro, ya tenéis que trabajar de nuevo, ¿no? Vosotros ya empezáis. Yo estoy todavía en el paro. Que todavía no... Que todavía no me han dicho nada. He ido a la entrevista y por ahora no saben nada, tío. Pero estoy ahí esperando a ver si me dicen de trabajar en algún lado. Y mucha suerte con el TFM. Joder, eso sí que tiene tela. Vamos a parar el vídeo.